El doctor Simón Lucastelo, científico de cambio climático de la ONU, hizo una valoración de los cambios de temperatura en el mundo desde 1880 hasta la fecha. Es una serie que suma los promedios anuales de aumento de las temperaturas de la superficie del planeta. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Es muy sencillo, se toma la temperatura cada año por las diferentes zonas del mundo, luego se hace esta suma día por día, luego se divide por el año, se tira el promedio y se suma con los demás años. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es básicamente desde 1880 hasta la fecha, esta suma de promedio que nos está diciendo básicamente que, si ustedes ven dónde estamos coloreados, pues en el norte, en particular en el hemisferio norte, pero lo que estamos viendo es que hay una concentración y en particular un aumento de promedio de las temperaturas en la parte, digamos, centro-norte del hemisferio del planeta. Y también en algunas partes específicas, como son en el caso de América en particular, la zona de Brasil, como pueden ver ahí en la mancha del Amazonas y otras partes, y luego obviamente más abajo en la Antártida y la zona de Australia. Pero por diferentes razones, no me va a dar tiempo, pero lo veremos también porque hay concentraciones y aumento de temperaturas muy fuertes en las zonas más industrializadas del planeta. ¿Por cuál razón? ¿Por qué? Porque ahí es donde más hay emisiones de gases efectivas. Y es el periodo de la segunda revolución industrial donde se empieza realmente a utilizar de manera intensiva el carbón y el uso en particular de los combustibles fósiles para, como el petróleo, para el uso, ¿no?, de la energía, el uso de los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, se considera, digamos, como línea de partida, de medida de estos por medio de temperatura global, ese periodo, ¿vale? Porque coincide, repito, con el momento en que la humanidad empieza a sacar del planeta, eso es muy importante, con una velocidad y con una borracidad impresionante en 120, 130 años. Hemos sacado lo que a la Tierra le costó millones de años a almacenar en sus propias entrañas, ¿no? Es decir, ustedes saben, me refiero al petróleo, en particular el petróleo viene de procesos, ¿no?, naturales, en particular justo los gases de efecto invernadero que a través de años y años, millones de años se van acumulando junto con otros gases, entran, permean el planeta y bajan y a través de otros procesos crean lo que es, ¿no?, el petróleo y otro tipo de recursos naturales como el gas que utilizamos. Pero ese proceso, la naturaleza y el planeta se tardaron millones, millones de años y nosotros en 120, 130 años para alimentar a los casi 8 mil millones de personas que somos en el planeta, nos tardamos, repito, con una velocidad y una borracidad impresionante y cada vez más con demanda sobre la energía y los recursos que tenemos naturales. El científico dijo que es necesario accionar frente a este tema ya que nos afecta a todos por igual y podría tener un efecto negativo.